Hoy les tenemos la historia de un emprendedor serial, Jorge Núñez. Él está en los Estados Unidos, pero ahora está expandiendo sus negocios hacia Latinoamérica y hoy nos comparte los principales aprendizajes que ha tenido en el mundo de los negocios. Jorge, qué gusto tenerte con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo para contar esa historia de emprendimiento. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias por la oportunidad. Jorge es ecuatoriano, pero desde muy pequeño se radicó en Nueva York, en los Estados Unidos, y ahí ha desarrollado su trayectoria emprendedora. Vamos a contar sobre esos negocios que ha venido realizando Jorge en la ciudad de Nueva York. Uno de los primeros negocios fue cuando estaba en la universidad. En realidad no tenía mucho dinero y comencé a hacer eventos con amigos, eventos nacionales, locales, algunas fiestas. Y cuando terminé la graduación o me gradué de la universidad, comencé a hacer algo más al nivel de Nueva York, donde trabajamos con eventos muy grandes, páginas web, diseños gráficos. Y eso a la misma vez comencé a traerlo al negocio de mi familia. Mi negocio de mi familia era mi papá, mi mamá y una tía, y comenzaron la clínica dental de la doctora Maritza Núñez. Después entré yo con mis contactos, relaciones públicas, gráficos. Comencé a darle un poquito más de modernismo, un poquito más de actualización con lo que es computadoras, internet, cositas de esa área. Ahí vienen varios aprendizajes. Uno es el tema de tener contactos, o sea, buen relacionamiento. El tema tecnológico de cómo con tecnología se impulsa la compañía. Pero además es la parte de estrategia, porque la empresa familiar tuvo varios cambios. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Jorge? Bien, una de las primeras cosas que hice cuando estaba en la universidad, tenía muchos contactos de lo que son IT o Information Technology, que son personas que pueden organizar redes. Habían personas en mercadeo que nos ayudaban con gráficos, cosas como Photoshop, cómo comprar un dominio. Y comencé a traer todos esos contactos que tenía gente y profesionales jóvenes para la compañía de mi familia. ¿Qué pasó? Antes de la expansión, nosotros teníamos dos o tres empleados, que fue mi papá, mi mamá y una tía, la doctora Maggie. Después de eso, al traer varios contactos profesionales, comenzamos a hacer más, ya teniendo una página web, comenzamos a traer más tecnologías de teléfonos, donde no, si no llamaban cinco personas a la misma vez, antes era solo una llamada y sonaba ocupado. Entonces, nosotros traemos con mis contactos de Information Technology, pudimos contestar cinco llamadas a la misma vez, mercadeo, página web, y eso nos ayudó a expandir en cinco a diez años a un equipo de más o menos 20 a 30 personas. Y la historia de Jorge sigue porque, a la par que está apoyando a su familia en esa etapa de crecimiento, pues también desarrolla otros emprendimientos por su cuenta y con amigos. ¿Cómo es esa historia, Jorge? Bien, había comenzado mi mamá con mi familia, mi tía, mi papá. Estamos generando cinco mil, diez mil dólares al mes. Después fuimos a treinta mil y en algún momento llegamos a hacer factura de trescientos mil dólares por mes, que es casi un millón de dólares cada tres o tres puntos cinco meses. Al poder expandir, nosotros íbamos a muchos seminarios en la Florida y en diferentes partes de la nación, donde ya comenzamos a ser los pioneros o las personas o la organización que más dinero generaba, que más pacientes tenía. Entonces comenzó mucho las relaciones con otros dentistas. Habían dentistas que querían que yo hablara con su esposo, su esposa, su office manager, que sería su gerente, me parece. Y dije, hey, ¿será que tú nos puedes ayudar por teléfono? ¿Será que tú puedes venir a la oficina? Y al hacer eso, pude establecer una compañía que se llama Núñez Management en Miami, Florida, en Estados Unidos, donde pude visitar y ayudar 40 oficinas y 40 dentistas. De ahí trabajaba de lunes a miércoles, pero una de las cosas que hicimos bastante es que cada oficina, yo iba más o menos dos a cuatro semanas y lograbamos duplicar o triplicar las colecciones en menos de cuatro semanas. Eso es algo que nos comenzaron a referir bastante a mí y siempre veía que tenía ciertas deficiencias por el lado de personal y ayuda. Hay una faceta en la vida de Jorge que es importante destacar porque tiene un componente social muy fuerte. Él perfectamente podría quedarse en la ciudad de Nueva York desarrollando su actividad, pero él quiere involucrar y sobre todo quiere favorecer a la gente, la población de Latinoamérica y por eso también creó una compañía en Colombia. Vamos a hablar sobre eso, Jorge. Sí, lo que pasó es, yo comencé a ayudar muchas oficinas en Miami, pero muchas de esas oficinas trabajaban tres días a la semana, cuatro días a la semana y comencé a venir a Colombia. Mi papá es de Colombia y desafortunadamente en los 80 tuvo muchos problemas de violencia, de robo, y en realidad la expectativa o lo que yo escuchaba de él no era muy positivo. En algún momento tuve un par de contactos en Colombia y decidí venir de jueves a lunes. Estando acá conocí a una persona que era ingenista dental, su tía era amiga de familia por 25 años, nos ayudó en nuestra oficina en Nueva York y comenzamos a hablar. Dejé mi computadora, le enseñé el programa y comencé a encontrar soluciones donde desde acá, desde Colombia, desde Medellín podríamos ayudar pacientes en Nueva York. Y ahí es donde comenzó la primera empleada o el primer miembro del equipo de Remote Reactivation. Qué bueno entonces que contemos lo que está haciendo Remote Reactivation, porque justamente tiene personal en Colombia, pero que atiende a otras personas en los Estados Unidos. Sí, Juan, lo que pasa es que comenzamos con la compañía de mi familia. Teníamos entre una y cinco personas llamando desde aquí. ¿Qué hacían? Chequeaban la base de datos, veían qué personas no habían venido en más de seis meses y comenzamos a llamarlos con un personal muy amable y con personas que podían siempre organizar su tiempo, que cualquier persona podría llamar a las ocho de la mañana o a las doce o a las ocho de la noche. Esa era la idea, poder comunicarnos con los pacientes. Pero esa idea fue expandiendo y expandiendo, donde pudimos agregar ingenieras financieras, personas con sus masterados en recursos humanos, diseños gráficos, podemos crear páginas web. Y en cuatro años pudimos ir de una persona a una higienista dental que comenzó en Warner y ahora estamos en Ciudad del Río y somos entre 30 y 35 personas en hoy, 2019. Jorge, me parece que es muy importante que nos cuentes ese trabajo que ustedes hicieron relacionado con mejorar los ambientes de trabajo porque tradicionalmente un consultorio odontológico, como se le llama en Colombia, pues es el ruido de la fresa, es molesto, es anestesia, de alguna manera está relacionado con dolor y con padecimiento. Pero ustedes hicieron algo que vale la pena resaltar. Sí, Juan, algo que me di cuenta es que viajando a 40 oficinas o trabajando con 40 diferentes dentistas veíamos mucho algo en común, que el dueño de la oficina dental es una persona que había estudiado la high school, que aquí se llama la secundaria, la universidad, escuela odontológica, y son personas que llevan 5 o 10 años de experiencia como dentista, fresa, anestesia, pero comienzan a abrir su propia práctica y lo que pasa es que cuando abren su propia práctica comienzan algo nuevo, que es manejar el mundo de los negocios, el mundo de las relaciones con sus empleados, las relaciones humanas, y las oficinas dentales o las universidades dentales nunca enseñan nada de eso. Entonces, cuando yo iba a todas las oficinas, vi que faltaba un elemento de un personal contento. En Miami había muchos odontólogos que estaban muy frustrados con sus empleados. ¿Cómo así yo tengo que decirle dos y tres veces a ese empleado? Esa persona no sirve, tengo ganas de despedir a toda mi gente. Y esa frustración se comunicaba al paciente y por eso no podían expander su compañía. En Remote Reactivation nosotros contratamos especialistas de relaciones públicas, contratamos personas que puedan crear un muy buen ambiente laboral, ir a bolos, ir a cine, tener actividades, juegos internos, que las personas, uno, se sientan contentos, Dos, es muy importante agradecer, gracias por venir hoy sábado y dejar tu familia, y tu esposo, tu esposa, tus niños, poder estar con nosotros. Y tres, hacer actividades de crecer el equipo. Hay cosas del ser humano que no sabemos, pero los odontólogos en realidad nunca tienen, de lo que yo sé, en todas las ciudades que yo he ido, nunca han aprendido o no han cogido un masterado en negocios, un masterado en relaciones públicas. Y eso es algo que pudimos resolver con Remote Reactivation, donde cualquier compañía mundialmente puede contratarnos, darnos una llamada y nosotros inmediatamente podemos entrar a sus bases de datos, inmediatamente podemos ser parte del equipo de ellos y al tener buena gente, bien enfocada, bien entrenada, los números de las oficinas dentales incrementan, el 20, 30, 40, 200, 300% casi de la noche a la mañana. Jorge, muchísimas gracias por compartirnos esta historia tan linda, tan inspiradora, que además va a estar en nuestra colección de historias de negocios altamente inspiradoras. Mil gracias. Muchas gracias a ti, gracias por la oportunidad, y cualquier cosa que pueda hacer por ustedes en Nueva York, Medellín, Colombia, Miami, aquí estoy a la orden. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción. Recuerden también darle clic en la campanita para activar las notificaciones y para suscribirse a nuestro canal de YouTube y así reciban nuestros videos.